San Marcos fue sede del lanzamiento de la Red Euro Sudamericana de Criminología en el Perú, proyecto Erasmus Success, que contó con la presencia de investigadores científicos nacionales e internacionales y de reconocidos funcionarios. El objetivo de este proyecto es promover e implementar programas de mestría y diplomaturas de posgrado en Criminología en las universidades socias en Perú, Brasil y Colombia. En el caso de nuestro país participan la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. Ese es un esfuerzo muy importante de la Universidad San Marcos de recibir, acoger la difusión de la Red Euro Sudamericana en el Perú que San Marcos va a liderar junto con la Universidad Católica San Pablo para involucrar a sociedad civil, funcionarios públicos, autoridades, académicos, investigadores en el conocimiento y la investigación criminológica y de seguridad en el país a efectos de poder hacer difusión, divulgación de las buenas prácticas internacionales en materia de prevención del delito, control del delito, rehabilitación de delincuentes y administración de justicia penal. Tenemos un proyecto importante con un financiamiento de aproximadamente un millón de euros del programa Erasmus de la Comisión Europea. San Marcos es uno de los socios protagónicos en este proyecto. Tiene como objetivo desarrollar programas de posgrado. San Marcos ya lo está haciendo. Y la red es un segundo objetivo crucial para poder desarrollar alianzas, prácticas investigativas, grupos de investigación y de trabajo temático que puedan con su trabajo aportar a los contenidos de las maestrías que se están creando, en el caso concreto de San Marcos. El proyecto cuenta con la asistencia técnica de seis universidades españolas y portuguesas, además de un presupuesto del programa Erasmus Más de la Comisión Europea. Se ha creado una plataforma online con financiamiento del programa Erasmus de la Unión Europea para colocar en esta plataforma online un conjunto de documentos de evidencia científica acerca de qué funciona para la prevención, control del delito. Y el consorcio Erasmus Access, que es donde San Marcos pertenece, tiene firmado formalmente acuerdos de trabajo colaborativo con la Universidad de Sao Paulo, que es la líder de este consorcio, para formalizar una agenda de trabajo de tres años, que es el tercero en el que nos encontramos en este momento. El proyecto va a ampliarse por un año más, que es todo el 2023, en el que continuaremos trabajando con este consorcio, con los 12 socios universitarios, seis europeos, seis sudamericanos, y con las instituciones en cada país que son responsables de la seguridad y la justicia criminal. Durante el evento se presentó a los grupos de investigación del proyecto para la cooperación y la difusión de conocimientos en el control del delito, la seguridad pública y la reinserción social, entre otros ámbitos criminológicos. Lo que esperamos es que se haga realidad la maestría que hemos propuesto y, en segundo lugar, que la red euro-sudamericana se pueda fortalecer, porque en esta red participan un conjunto de países latinoamericanos, pero también europeos, y entonces esa colaboración a mí me parece lo más valioso. La rectora de nuestra universidad se mostró muy orgullosa y honrada de que los sanmarquinos sean líderes en estos proyectos y anunció los futuros planes para San Marcos en cuanto a temas de criminología. Estamos viendo en la Facultad de Ciencias Sociales aperturar una escuela de criminología. Esto es elemental y a nivel de maestrías también. Es importante que se vaya incorporando para que la gente vaya entendiendo cuánto representa, qué costo representa la criminología o el crimen organizado y qué tanto daño hace a la sociedad, en todas las modalidades, en todos los aspectos.